Sí, en realidad fue una experiencia muy interesante, me gustó mucho porque todo fue tan rápido, no hubo ningún tipo de dolor y solamente tomó 24 horas para recuperar la vista y sentirme como nuevo. Ellis Eye and Laser Medical Center quiere ayudarle a ver claramente. Ponga su confianza en el Dr. William Ellis, pionero en LASIK, entrenado en Stanford y uno de los cirujanos más calificados en el país. Por tiempo limitado, hágase cirugía LASIK en los dos ojos por el precio de uno. Ahorro sustanciales con facilidad de pagos, valorada en 360 dólares, llame ahora para su evaluación gratis. Pude apreciar los colores, la nitidez de todo otra vez y en realidad fue una experiencia muy bonita. Quiero que vea el mundo claramente y a todo color. Abierto los sábados.